Momento de comunicarnos con Fátima Rivadeneira en Chiclayo. Muy buenos días amigos, muchas gracias por el pase. Les informamos que la policía incautó más de un millón de billetes falsificados en moneda nacional y extranjera. El dinero iba a ser distribuido en diferentes puntos de la ciudad de Chiclayo. Todos estos billetes falsos iban a distribuirse en Chiclayo. La intervención del grupo Apocalipsis de la Comisaría del Norte logró la captura de estas dos personas, quienes se encargaban de comprar y vender estos billetes. Fernando Mendoza Vázquez, alias El Gordo Minchula, fue el primero en ser intervenido en mediaciones del mercado modelo. Según la policía, este sujeto pretendía vender cinco billetes de 100 soles falsificados. Posteriormente en su vivienda, en José Leonardo Ortiz, se encontró en una caja de madera más de un millón de soles falsificados en diversas denominaciones en moneda nacional y extranjera. El dinero era custodiado por Jessica Yatas Vázquez. La mujer era la persona que... La que se encontraba custodiando toda esta moneda. ¿Este dinero se encuentra... ¿Dónde lo encontraron? En el quinto sector de Obronada, en la calle 23 de Albuquerque. ¿Es domicilio de ambos o...? Ellos se domiciliaron ahí en un segundo oficio. ¿Al parecer? ¿Al parecer no? ¿Se conoce, no? ¿Se conoce, cabrón? El Gordo Minchula presenta antecedentes por delito monetario y estafa. En su defensa, ambos negaron que los billetes les pertenezcan. ¿Le pertenecen a usted sus billetes? ¿No? ¿A usted, señora, le pertenecen los billetes? ¿A quién le pertenecen los billetes? ¿Usted trabajaba con este hombre? Sí. ¿Por qué le intervienen entonces? Los intervenidos pasaron a disposición del Ministerio Público para ser investigados por el presunto delito monetario de falsificación de billetes. Amigos, y esta es la información que tenemos desde Chiclayo. Volvemos con ustedes.